¿Qué es la lesión musculares? Hola, pues hoy vamos a hablar de las lesiones musculares, algo muy frecuente en esta época del año, cuando la gente va con sandalias y bueno, de paseo. Entonces nos llega mucha gente a la farmacia, que se va a refirme el tobillo o cualquier lesión que haya podido tener. Nuestra recomendación siempre es aplicar, en primer lugar, las bolsas de frío instantáneo. Son unas bolsas que tú les das en golpe y se hace hielo instantáneamente, con lo cual te lo puedes aplicar en la zona lesionada y aliviar el dolor en ese momento. Ya una vez que estás en casa, recomendamos las bolsas de frío-calor. Que las puedes aplicar tanto en el congelador como en el microondas. Tienen su funda. Que se introduce dentro. Con lo cual, o sea, las pones en el congelador y puedes aplicártelas durante 20 minutos o así cada dos horas. Y ya cuando la lesión está más avanzada, en el microondas y te aplicas calor para así bajar la inflamación, el edema o lo que te hayas hecho. Y otro producto, si no, serían las esterillas eléctricas para tener un calor constante en la zona lesionada.